La actriz vivió un año truculento, pero eso no la ha detenido para seguir luchando por la paz. Marjorie de Souza foto, Getty Images a pesar de haber vivido otro año entre la polémica, Marjorie de Souza sigue con la frente en alto y pensando positivamente. La actriz de, al otro lado del muro, siguió la mayor parte del 2018 enfrentando a su ex, Julián Gil, en la corte para llegar a un acuerdo sobre la manutención de su hijo Matías. La actriz de 38 años publicó en Instagram una imagen en donde aparece con un gorrito navideño y un pensamiento bonito. Todo el mundo dice mucho. Yo solo pediré que sientas todo lo bonito, que te permitas renacer, que ames lo que eres, escribió la famosa. La fuerza de Marjorie a pesar de todo lo vivido es inspirador y sus fans lo reconocen. Gracias por tu palabra preciosa y que Dios te bendiga a ti y tu bebé y toda tu familia sigue adelante y triunfando, le escribió un seguidor. Preciosa santa, bendiciones para ti, Matías y su familia, otro fan le deseo. Punto. Que la ternura y la esperanza de la Navidad ha llené vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. También se pudo leer entre los comentarios. Adiós.